¡No a las antenas! Estuvieron muy entusiastas en la protesta, son estudiantes del Colegio Mozart del Barrio Universitario. Con carteles llegaron hasta la Intendencia para decir no a la antena que piensa instalarse en el sector. A escasos metros de sus salas de clases se pondría una nueva torre. Son parte de quienes hace días se manifiestan, no quieren a las antenas de vecinos. Y con estas instalaciones de antenas baja la plusvalía, o sea, si una vivienda está tasada en 30 millones, con las antenas nos bajan a 10. Entonces esa es mayor. Y también por la salud de nuestros vecinos. Nosotros tuvimos 10 antenas, ahora tenemos 9. Gracias a Dios pudimos lograr sacar una. Seguiremos la lucha hasta que no quede ninguna o queden algunas nomás con esta nueva ley. Devalúo de las casas hasta en un 40% y problemas de salud que incluso pueden desembocar en cáncer, es el temor que atormenta a los vecinos. La tecnología de radiofrecuencia bien usada no es peligrosa para la salud. Pero este tipo de antenas que emiten radiaciones electromagnéticas, tienen que tener un perímetro de protección, a lo que la ley define como zonas sensibles. No deben ser instaladas a menos de 50 metros de establecimientos educacionales, hospitales y hogares de ancianos. Las empresas de telefonía las necesitan para entregar un mejor servicio de cobertura a sus clientes. Pero eso no quita que la ley de Torres, publicada en junio de 2012, especifique restricciones relacionadas a su instalación, aunque según algunos también tendría vacíos. Pero esta nueva ley, la única herramienta que le entrega a los vecinos es que tienen que ser consultados sobre la estética de la antena. Lo que aquí se está haciendo es simplemente maquillar con una nueva ley un derecho que está vulnerado. Mientras se analiza qué pasará con las antenas, el Ceremi de la Cartera propone realizar una mesa de trabajo donde todas las partes puedan entregar sus puntos de vista. Al menos da la opción de poder negociar con la empresa y poder llegar, eso es lo principal, llegar a un acuerdo con los municipios y poder fijar zonas donde generen un menor impacto urbano para las familias de las comunas. Los vecinos se respaldan argumentando que la ley no puede proteger solo a colegios, jardines infantiles y zonas sensibles. Dicen que todos están en riesgo porque de concretarse los proyectos estarían expuestos las 24 horas a la radiación. Dieron el primer paso, manifestarse. Ahora solo les queda esperar la respuesta de las autoridades.